El pasado viernes hemos recibido por parte de la empresa constructora la recepción de la obra llevada a cabo en el núcleo urbano de Varadero, junto a los técnicos competentes del culturismo de Tenerife, donde junto a los técnicos de la Oficina Técnica Municipal se ha dado el visto bueno a las labores realizadas en el núcleo. Este proyecto ha consistido en la mejora del núcleo turístico más antiguo del municipio de Guía de Isora, mediante el cual hemos creído necesario la renovación de la zona peatonal, mejorar la accesibilidad, amplias zonas ajardinadas, mobiliario, la mejora también de la iluminación con báculos de diseño y a su vez también iluminación LED, la cual permitirá al ayuntamiento el ahorro en la misma. También ya se han ejecutado miradores y paseos marítimos. No obstante, también cuando hemos comenzado con las obras se ha llevado a cabo la mejora de la canalización, de la red de saneamiento y de las aguas pluviales. Este es un proyecto en colaboración entre el Ayuntamiento de Guía de Isora y el Cabildo de Tenerife en su programa de apoyo a los municipios turísticos, con una partida económica de 1.100.000 euros, donde el Ayuntamiento de Guía de Isora ha aportado aproximadamente 700.000 euros y el resto el Cabildo Insular. Con un plazo de ejecución de nueve meses, sin embargo, nos hemos encontrado con la realidad de un retraso de dos meses, debido a una serie de inconvenientes, los cuales nos hemos encontrado en el momento de realización en las mismas. Me gustaría recordar que este ha sido un proyecto impulsado por mi compañero, el antiguo concejal de turismo del Ayuntamiento de Guía de Isora, Héctor Gómez. Lo que en principio el proyecto plasmaba una disminución de unas 25 plazas de aparcamiento, ha conllevado a no solo mantener las que ya teníamos, sino en aumentar unas 60 plazas más. Esto lo hemos realizado gracias a la señalización de la calle de la Alpispa, y así como también recuperar un terreno municipal, mediante el cual hemos sacado unas 60 plazas más de aparcamiento. Con lo cual, el problema que en principio parecía que se iba a llevar a cabo mediante la ejecución de la obra, ha conllevado un aumento de las plazas de aparcamiento en el núcleo urbano de Varadero. Cabe destacar que este es un proyecto que tendrá continuidad con el municipio colindante Santiago del Teide, en el núcleo urbano de Playa de la Arena. Un proyecto que tendrá que mantener las mismas líneas que las ejecutadas con la zona del núcleo urbano de Varadero, porque la finalidad del mismo es la continuación de los espacios urbanos turísticos.